La marca se hace notar Tuve la pieza clave que el hombre ha de portar En este verso le digo del que yo le voy a hablar En puro el carro del año Seguido lo ven llegar Y de todas las plebadas que se quieren festar Que se traiga la guitarra hasta empezar a cotorrear La fiesta agarró su punto Con el cine empezó a tocar Los bebés aceleraron La bolsita de rolar Es duro cóctel de frutas de muy grande cantidad Cállense con los corridos